Personal del Ayuntamiento de Taxco inició con el proceso del montaje de la Catrina Monumental, la cual estará compuesta por aproximadamente 12.000 macetas con la flor de Sempasuchil. Este mosaico floral será inaugurado el próximo jueves por la noche cuando se dé inicio al Festival de las Catrinas en Taxco. Los funcionarios se unieron para ir trabajando sobre el nuevo diseño que conformará la magna obra que estará por 16 días en la plaza a borda de Taxco en un espacio de 150 metros cuadrados. Uno a uno los empleados de gobierno empezaron de manera artesanal a colocar las macetas en los trazos señalados e ir conformando la figura de la Catrina Monumental, la cual servirá para la atracción de turismo y al mismo tiempo para recibir a la conmemoración del Día de los Muertos. El tapete también es acompañado de un puente metálico que funcionará como mirador para poder observar desde lo alto al nuevo diseño, lo que se ha convertido en un lugar que es muy concurrido por los tasqueños y el turismo para tomar las fotos del recuerdo y hacer autorretratos con sus seres queridos. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.